El avión es un avión muy raro de Europa El avión es un avión muy raro para mantener su posición en la formación Y su sonido ya no se puede escuchar nada más de colecciones y exclusivos que la han visto Ahora mismo la situación que puede contar con tres ejemplares de la Gota del Invento es algo extraordinario Hace muchos años la situación solo pudo exhibir el clip de color azul y blanco en solitario La primera incorporación de los Águilacos y de los otros ejemplares que fue el clip A esto esperamos que estar aparte de estas últimas veces de la exhibición en formación de aviones anteriores a los 30 A la década de los 30, que es lo que vamos a ver a continuación en Águilacos Por tanto, es necesario contemplarlos y no es lo que deseamos escuchar ese sonido de motores tan antiguos Y ahí están de nuevo para que podamos recrearnos en esta planta de época Toda la imagen y la historia de la aviación Los planes de este equipo también han sido utilizados en los aviones en películas para recrear aviones anteriores Aviones de las películas que han fiestado en la primera derracción Ya se dirige a la corrida con la pista de tierra Lo que tendrá que ser recogido de nuevo por los miembros del mantenimiento de la fundación Que están ahí esperando en la padecera, recogerán el dejar y la por Y ahora se dirige ya